Amigos, un nuevo día, ya estamos de vuelta para hablarles del caso de Mauro Kennedy, que parece una enfermedad degenerativa que podría atarlo a una silla de ruedas para siempre. Pero lo que es peor, su condición de indocumentado no puede recibir la atención médica que necesita. Hoy nos acompaña él junto a su esposa, María Asunción Bilbao, y la abogada de inmigración, Ada Pozo. Así que, buenos días a todos. Un placer tenerlos aquí para hablar un poco acerca de su caso. ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos y qué ha hecho para regularizar su estatus migratorio? Bueno, nosotros llegamos con mi familia, con María, con mi hijo, en el año 2001. Toda mi familia vive acá. Mi madre es residente, mis hermanos son ciudadanos. Tratamos, tratamos de regularizar nuestra situación por todos los medios, pero en ese momento la espera era de 22 años. ¿En ese momento la espera era de 22 años? Sí, la petición que teníamos que poner para la petición por hermano era de 22 años. Pero a este problema y a esta búsqueda migratoria ahora se le suma un problema de enfermedad. Usted ha sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa. ¿Nos puede explicar un poco al respecto? Sí, yo empecé con dolores muy fuertes, agudos en mis piernas hace dos años, pero dada mi situación de indocumentado, no he podido comprar un seguro médico. Por no tener un número de social security, en la Florida no se puede comprar un seguro médico, aun cuando uno pudiera pagarlo. No se puede. Entonces, el año pasado, octubre del año pasado, la situación emperó muchísimo. El médico que consulté me dijo, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Me hice los exámenes correspondientes y tengo una artritis degenerativa, hipertrófica, bueno, que en una forma muy agresiva, que, bueno, hace necesario un urgente reemplazo de ambas caderas, en ambas piernas. Vista esta situación, ¿cuál es la posición actual de esta pareja, doctora? Bueno, desafortunadamente, como sabemos, ya el DAPA, la orden ejecutiva del presidente, está en esperas. Mauro hubiera calificado para el DAPA, con lo cual hubiera podido tener un permiso de trabajo, un número de seguro social y ahí pudiera haber pedido seguro. Como no hay DAPA, no puede pedir el permiso de trabajo. Ahora, Mauro, lo que está en este momento es esperando que su hijo, que es residente, se pueda hacer ciudadano americano y pueda hacer entonces una petición por él, que es una petición automática, que no hay espera. Entonces, ¿ese es el camino? ¿Esa es la esperanza que estamos viendo en este caso particular? En el caso en particular de Mauro, esa es la esperanza, que ya tienen una luz ahí, que ya viene llegando cuando su hijo se pueda hacer ciudadano y lo pueda pedir. María Asunción, ¿no es la primera vez que estás con nosotros? Tú eres activista, estás dando la cara, estás metiendo el pecho por esta situación. ¿Qué es lo más difícil de esto que estás viviendo? Lo más difícil para mí fue ver que no íbamos a tener ayuda. Fuimos al Hospital Jackson dos veces y nos dimos cuenta que no nos iban a ayudar. Y después la esperanza era, cuando fue DAPA, poder viajar a Argentina con un parol humanitario. Pensamos que podíamos hacer eso y cuando lo bloquearon fue... Eso fue lo más difícil, darnos cuenta que íbamos a tener que buscar otra solución. Si mal no recuerdo tu última presencia aquí, estábamos prácticamente celebrando que se estaba viendo una luz al final del túnel. ¿Qué sentiste en febrero cuando fue paralizada esta acción? Yo podría decir que me sentí frustrada o triste, pero la verdad yo tengo coraje. Porque fue una victoria para nosotros y nos la están queriendo arrebatar. Creo que yo siento coraje y el coraje a mí me hace moverme, no paralizarme. Y hay que seguir peleando por esa acción ejecutiva para muchos. Doctora, ¿el diagnóstico de Mauro no lo puede ayudar con su regularización migratoria? Desafortunadamente no. La ley de inmigración es tan blanco y negro que aunque tenga él la condición médica que tiene, no hay ley que lo ampare en estos momentos. Por eso este es el lado humano que creo que los políticos tienen que mirar y la gente tiene que ver para seguir peleando por lo que es el DAPA, para seguir peleando por alguna manera de tantas personas en este país se puedan legalizar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por contarnos su historia.